Ah, me ha mirado la torre, o sea, estaba tan poca vida que la torre, me ha matado. Tenemos trabajo que hacer, así que moveos. No sabrán ni lo que les ha pasado por encima. Sé dónde queremos estar. Seguidme. Vale, aquí estáis, vale. Este es vuestro campeón. ¿Cómo hago...? Espérate. ¿Cómo salto con Batista? Ah, agachándome. ¿Cómo lo hace la polla? Yo digo que aterricemos aquí. Vale, no puedo procurarme. Espero que estéis listos. Empecemos, colegas. Batista. Atención. Primera sangre. Primera sangre. Primera sangre. Que no somos nosotros. Yo puedo hacer campear en una esquina y utilizar mi mano de torreta. Contacto con amenaza. Están disparando. Recargando. 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 Enemigo eliminado. Buen trabajo. Están disparando. Están disparando. He derribado a un enemigo. Drone médico. Por si lo necesitáis. Recargando escudos. Cuido. Corriendo al vacío. Corriendo al vacío. Corriendo al vacío. Me he cargado una grillica. Recargando. 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 Gracias. ¡Atención! ¡Atención! Eliminamos a todo el pelotón. Tomamos las decisiones correctas. Oye, ¿qué puedes hacer? Anillo cerca. Un minuto para que se cierre. Le estoy jurando. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 2. Que iba a conseguir un lobo. 45 segundos. ¿Por qué puede PewDiePie's chair hacer esto? Pero no esto. ¡Vamos! ¡Atención! ¿Qué puedes hacer? ¡Atención! 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 ¡Vamos! ¡Atención! 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 El millo se mueve, colegas, sigamos adelante. ¿Cómo? El... A lo mejor... Mira, no me sale la EVA, tío. Ahora. Q, flash, o sea, ulti, flash. O flash ulti. Eh... W. O sea, guard W. Pero esto es en super... O sea, colgo super lejos. Y saltas al guard y te pegas la Q. Vas con la segunda Q y después haces el INSE. Eso lo he hecho yo. Eh... No sé, tío. El clasico parece super limpio de... Guard W... Ulti Q. Es que me tengo que cortar las bombas. He colocado el portal. Venga, venga, venga. Venga. Venga, venga. Que feo espacio. Espérate, el portal decimetras ha pasado hacia una habilidad dentro. Pone un muro Ah, ya era el rayo que sigue al objetivo Es un rayo como el de Daria Vale, ya entendí Ay, las tromitas Me están disparando Recargando Enemigo derribado Granada de termita lanzada Ah, vale, que mohira Estaba detrás mía Recargando Recalcando Recalcando mis escudos el rayo de este es mucho más necesito un cargador pesado ampliado necesito munición pesada aquí hay munición pesada solicitando un pack de lifeline exploremos por aquí aquí hay munición pesada un minuto para que se cierre el anillo aquí hay una amenaza pero ahora mismo por puntas no está demasiado lejos pero daos prisa colegas no podemos perder si quedan 7 minutos todavía no ah vale que son dos moiras dos road spots una sombra y un hunter por aquí aquí hay un depósito de suministros y atención el anillo se está cerrando toma con la paz había hecho un secreto vayamos por aquí me han descubierto estoy recibiendo disparos recargando mi anillo ahí hay un blanco parece que estamos dentro de un siguiente anillo Me han derribado Recargando Acabamos con el pelotón Un segundo, todo controlado Soy la nueva Gracias Solo estoy recargando mis escudos Un dron médico, por si lo necesitáis Solo, atención, me están disparando Recargando mis escudos Atención, tenemos una nueva parca Nueva parca, atentos, vigilad Granada de fragmentación lanzada Granada de fragmentación lanzada Granada de fragmentación lanzada Contacto con amenaza Que va muy rápido, tío ¡Amenaza avistada! Campeón eliminado Atención, el anillo se está cerrando Contacto con objetivo Buenas noticias, estamos dentro del siguiente anillo Llega un pack de supervivencia Realmente se han cargado Un montón, tío ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?